Hola que tal amigos, un saludo, bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual traemos por fin la nueva agenda semanal oficial que hay de nuevo en Free Fire para los próximos días, en este momento lo vamos a averiguar Como puedes ver, ya de muertos, 2 de noviembre muchachos, se vienen buenos eventos por fin aquí en Free Fire Me estaba dando cuenta que se están poniendo las pilas después de que tuvieron problemas ahí con las vistas en la final de la Free Fire Y parece que Garena ya se está dando cuenta que necesita que la comunidad tenga mejores cosas, mejores eventos Y que haya más igualdad entre regiones, también la comunidad por favor trata de ser menos tóxicos Si sacan nuevas skins, o bueno skins que ya han salido por favor no peguen el grito en el aire Dejen que Garena regale lo que quiera regalar porque si no regalan nada es porque la gente se queja Así que por favor gente tratemos de nosotros también contribuir a este juego Pedirle a Garena que saque mejores eventos y que de cosas mejores y no quejarnos por lo que de Así que bueno vamos a empezar ya a ver lo que viene en la agenda semanal Tenemos que el día miércoles ruleta de la suerte en el cual podremos conseguir el pase elite de octubre muchachos En descuento por 9 diamantes Ya saben que en la ruleta de la suerte puedes conseguir recompensas al girar Y si tienes suerte te toca 90% de descuento o el pase elite en descuento por 9 diamantes O cualquier cosa de la tienda por 9 diamantes Y aquí tenemos esta skin de Halloween que va a estar disponible para comprar en esa tienda Ya sea que ya tienes el pase o quieres comprar el skin Pues podrás conseguir este skin que ahorita lo vamos a estar viendo Vale es este skin que ves acá que no es nueva Pues esta ya salió pero está bueno que la traigan otra vez aquí en esta tienda O bueno en esta ruleta de la suerte que va a estar disponible este skin Si no la tienes podrás conseguirla barata por un 90% de descuento o 9 diamantes Ahí depende de la suerte que tengas Así que eso se viene para el día miércoles muchachos O sea mañana ruleta de la suerte consigue el pase elite por 9 diamantes Vamos a pasar a ver que viene el día jueves Y tenemos caja día de muertos Ojito que van a haber unas cajas en la tienda Que podrás conseguir esta skin que ves en pantalla Y una skin femenina O sea esa skin del día jueves es la skin femenina de la skin de la tienda de niveles Esta nueva skin de Love and Hate Como pueden ver también es similar esa skin Pero esta es que es femenina la que se viene Y viene el día jueves en caja día de muertos También tenemos y también tenemos el regreso de la incubadora de los guerreros Legendario muchachos Vuelve esta incubadora Y hace mucho que no traían así No en las agendas incubadoras que ya salieron Y parece que las van a estar trayendo de nuevo Eso está bastante bien Bastante excelente Que estén trayendo incubadoras Que pues hay muchos que todavía no las han conseguido Que son nuevas en el juego O que en su momento no las pudieron conseguir Y pues bueno Tenemos de regreso la incubadora de los legendarios muchachos Para que la puedan conseguir El día jueves junto a la caja día de muertos En donde podrán conseguir las skins que están ahí Bastante bien Bastante cargado el día jueves Vamos a pasar con el día viernes Y el día viernes lo que tenemos es Pre orden del pase elite La pre orden del pase elite Y una tienda misteriosa muchachos ¿Cuál es la tienda misteriosa? Pues ahorita la vamos a estar viendo Vale muchachos Si una tienda misteriosa Es básicamente esto que está acá En la parte de arriba En la cual podemos conseguir un descuento Nos puede tocar un descuento ahí Como pueden ver aquí está Prueba tu suerte Aquí está la skin Que llegará el día La skin que llegará el día jueves Es esa misma que aparece ahí Es esta Aquí aparece en la tienda misteriosa Y pues podremos conseguir Un 90% de descuento En esta tienda misteriosa Vamos a ver Que cositas trae aquí en esta región Pero bueno Ya vimos que en nuestra región Lo que va a traer son las skins Que aparecen ahí en pantalla No Esas skins de El día de muertos Que esas skins Que se las estoy mostrando En un video anterior En el canal Pero ya la vamos a estar viendo Vamos a darle a ver Que porcentaje obtenemos En esta tienda misteriosa O tenemos un 80% de descuento Lo cual está bastante bien Vamos a entrar Y pues bueno Vamos a estar viendo aquí La tienda misteriosa Como pueden ver Es una tienda de que Aquí aparece el pase Pero El pase elite No estará en la tienda misteriosa Estará en una ruleta De la suerte Por nueve diamantes Lo cual está excelente Y la tienda misteriosa Es esta tienda En la cual viene Muchas cosas En la cual tú puedes Decidir que comprar Esa es la skin La skin que les decía yo Que venía ese día Ese Halloween de 2018 Que la verdad fue Me trae muy buenos recuerdos De estas skins La verdad Me trae muy buenos recuerdos Vale Vamos a pasar a ver las skins Que se vienen En esta tienda misteriosa Que no serán estas dos O sea Van a venir así como vienen estas Que tendrás que comprarse Esta cantidad de diamantes Para poder conseguirlas Pero ya te voy a mostrar Cuáles skins son Vale muchachos Aquí estamos viendo Cómo se ven las skins Que estarán llegando En la tienda misteriosa Es esta que está acá Esta va a ser la principal De hombre Que pues por comprar Una cantidad de diamantes Vas a poder comprar esta Tenemos la skin femenina Que es esta Que se ve bastante bien Bastante bonita Y tenemos Esa mochila Por recargar Por recargar Creo que 300 o 500 diamantes Podrás conseguir Esta mochila Y un paracaídas Todo eso El día viernes Muchachos Así que Prepárense Porque se va a poner Muy buena esta semana Por lo que veo En cuanto a eventos Día sábado Tenemos ruleta Máica De M1887 Deslumbramiento dorado Una nueva M1887 Y estará llegando A Free Fire Y vamos a estar viendo Como se ve Vale y antes de pasar A ver la skin Quiero decirles Que la skin Llegará en una ruleta Mágica como esta En la cual tenemos Que eliminar Dos objetos Darle confirmar Y podemos empezar A girar Por solo 9 diamantes Vale y aquí tenemos La M1887 Mira como se ve Ahí está buenísima Pues esa M1887 Llegará el día sábado En una ruleta Mágica No aquí Porque esa es una Torre de tokens Sino que llegará En una ruleta Mágica Que va a poder Conseguirse Con 9 diamantes Ojito al dato Velocidad de disparo 1 de rango Es lo que tiene Esta skin Menos uno de los días De recarga Y la verdad Es que se ve Bastante Bastante bonita Es una skin Que la verdad Que yo creo Que vale la pena Conseguirse Bastante bien La verdad El diseño Me encantó De esta M1887 Cuando la vi Por primera vez Así que bueno Eso es lo que tenemos Del día sábado Muchachos M1887 Super potentilla Vamos a pasar A ver Que más cositas Se vienen En la agenda Semanal Día lunes A ver Vamos a ver Que más cositas Se vienen Día lunes Lanzamiento De nuevo Pase élite Ya el lunes Cae lo que sería Primero de noviembre Ya se nos ve El año Muchachos Y tenemos En lanzamiento De nuevo Pase élite Así que bueno Se viene El nuevo Pase élite Hay que conseguir El día de mañana El pase élite De este mes Si no lo tienes Todavía Día martes Solo El 2 de noviembre Ojito Que podemos Conseguir esto Martes 2 de noviembre Todos son de la suerte Y esto Que es esto muchachos Esto parece que es Un nuevo personaje No Efectivamente Un nuevo personaje Y una Ruleta O sea que es esto No sé si es un evento De recarga O es un evento De iniciar sesión Pero podrás conseguir Un nuevo personaje Tokens De nuevo personaje Una skin De la luz Royal de oro Anterior Y la pared Blue De esta skin De la luz Royal de oro El día El 2 de noviembre Que cae martes No Pero Tengo una sorpresa Y es que yo ya tengo Este personaje Acá Como pueden ver Aquí se encuentra El personaje Vamos a estar viendo Que lo que hace Forma una niebla De memoria Cuando un enemigo Es eliminado Revelando Revelando Las posiciones De otros enemigos Cercanos Parece que es Una habilidad Activa Otto Se llama Otto Este nuevo personaje Podrás conseguirlo El día Marte Yo creo Que gratis Bueno Bueno No se No se Si gratis Porque Si esta en la agenda Semanal Es porque Hay que gastar Diamantes Así que posiblemente Sea un evento De recarga En lo que En lo que Te van Te van A dar Todo Esto Y en un video Bueno En el siguiente video Yo voy a estar probando Este personaje Porque me lo acaba De mandar Garena Aquí esta Luego personaje Otto Tenemos el paquete Legendario Mira Mira la animación Esta increíble Loco Ahí se da la mano Tengo fragmentos Para subirlo de nivel Pero no me van a ajustar Voy a tener que comprar Más Creo yo Y vamos a estarlo Probando En otro video Así que bueno Esa sería la agenda Semanal Muchachos Que opinan Les gustó La verdad Esta buena Hay que ser sinceros Esta cita buena Y pues bueno Ojalá Garena Se ponga las pilas Como les digo Nosotros también Tenemos que aportar Para que este juego Salga adelante Porque si no F en el chat Espero te haya gustado El video Si jugas así Por favor revientes Ese botón de like Y suscríbete al canal Para más contenido Así Un saludo Nos vemos en próximos videos Cuídense mucho Adiós Chau